Diferentes irregularidades se han venido presentando desde la puesta en marcha a la planta de tratamiento de los resultados de la exploración petrolera y que están ubicadas en la vereda planta nueva del corregimiento El Centro, donde la comunidad se encuentra preocupada por la violación a sus derechos. Entonces estábamos atentos hoy en esta reunión a que se diera prontas soluciones y respuestas a todas las inquietudes que la comunidad hoy le solicita muy formalmente y respetuosamente a la empresa CONICER y a su representante legal, Jorge Arguello, que quedamos hoy en esta reunión esperándolos y no nos acompañó. Son muchas las violaciones de los derechos humanos, ambientales, laborales y sociales. En sinnúmero de ocasiones se ha invitado a los representantes legales de la empresa, pero la falta de compromiso esta vez no fue la excepción. Los creos vienen acompañando desde hace algunos meses en todo el componente jurídico y fortalecimiento organizacional y además todo el tema de incidencia. A la comunidad de planta nueva por las afectaciones contra la salud, contra la vida y todas las afectaciones contra sus derechos laborales en el último periodo. Lo que venimos adelantando son acciones jurídicas contra las empresas que vienen violentando los derechos fundamentales de esta comunidad. Personería, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y otras entidades respaldan a la comunidad de una manera pacífica y concertada. Pero que esperamos pronto se solidarice con la comunidad y le dé respuestas a todas las inquietudes de la comunidad. Las solicitamos, las anhelamos, que se le dé responsabilidad social que la empresa tiene con la comunidad y que respete a la comunidad y a todas esas personas que hoy en día están a su alrededor y que también en su empresa están algunas laborando. Esta comunidad solo espera que las empresas que lleguen al corregimiento del centro les brinden garantías a los habitantes en temas salariales y dignidad laboral.